Recuerdas tú aquella tarde gris en el balcón aquel donde te conocí Yo te miré y en un beso febril que nos dimos tú y yo juramos nuestro amor Recuerdas tú la luna se asomó para mirar feliz nuestra escena de amor Y hoy ya no estás muy solo en el balcón, muy solo en el balcón suspiro por tu amor Tú volverás me dice el corazón porque te espero yo colmado de ansiedad Y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel la luna brillará Y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel la luna brillará Tú volverás me dice el corazón porque te espero yo colmado de ansiedad Y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel la luna brillará Y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel la luna brillará Y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel la luna brillará Y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel la luna brillará Y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel la luna brillará